Música Poco antes del año 93, la Universidad del Claustro de Sor Juana comenzó a desarrollar un programa innovador sobre gastronomía en la que precisamente se incluyeran a las humanidades. Teniendo en cuenta todo este bagaje cultural, este amplio contexto cultural de nuestro país y ponerlo de manifiesto en una licenciatura. Entonces pues ha sido una lucha de 25 años que a la fecha hemos ganado porque hoy día la licenciatura no solamente es considerada como un elemento pertinente sino estratégico para nuestro país. Música Una vez que la UNESCO nombra a nuestra gastronomía como patrimonio cultural y material de la humanidad pues tenemos esta importancia desmedida sobre nuestra cultura alimentaria, sobre nuestras tradiciones, nuestros ingredientes, nuestras técnicas, tanto ancestrales como las actuales. Música Actualmente la matrícula ronda los 500 estudiantes. Para darles un ejemplo tenemos maestros que son historiadores, antropólogos, contadores, químicos en alimentos, tenemos médicos o tecnistas, tenemos una gran variedad, tenemos chefs y de los chefs hay muchas especialidades, están los pasteleros, los chocolateros, los confiteros, los de especialidad de cocina caliente, de cocina fría, es decir, tenemos un cúmulo de docentes que nos apoyan justamente para formar a los estudiantes en este gran contexto que abarca la gastronomía, que toca la gastronomía desde diferentes puntos. Música Tenemos muchos egresados que ya no viven en México por decisión profesional, personal, viven en el extranjero y ellos nos hacen ver lo valioso de justamente el estar continuamente innovando, el perfeccionar el plan de estudios. Tenemos muchos egresados que son emprendedores, ellos ya han decidido justamente emplear sus conocimientos para formar una propia empresa y hoy día pues son líderes, ¿no? Son líderes que generan empleo para nuestro país. Música